En este momento ya somos tendencia como Cali, somos anfitriones, tenemos más de 600 personas, más de 200 voluntarios, tenemos 150 gestores de paz y cultura ciudadana, 150 gestores de cultura ciudadana para el medio ambiente, scout, defensa civil, todos los organismos de la administración han participado, tenemos delegaciones de absolutamente todas las secretarías y efectivamente es una muestra de que los ciudadanos además que van pasando se van acercando y se van apropiando del ejercicio, hemos tenido personas que van caminando y que simplemente dicen yo quiero participar, permítanme en un rodillo o una brocha y se están poniendo la camiseta por Cali por transformar nuestra cara, pero además porque esa transformación sea permanente y sea una muestra de que somos la ciudad más cívica de Colombia y debemos ser. El DAGMA está participando con 300 funcionarios, con sus equipos de podas, con su equipo de jardines y con 300 gestores ambientales. Y queremos mandar un mensaje a toda la ciudadanía caleña que debemos apropiarnos, que debemos preparar la casa para recibir a todos los presidentes que vienen de Chile, Perú, México, más de 50 países observadores, empresarios que van a ver qué está pasando en Cali en términos de transformación, de cultura ciudadana, de progreso y de generación de ingresos y oportunidades de lo cual está aumentando progresivamente. Entonces queremos mostrar eso, queremos mostrar que estamos preparados para ser la sede permanente de la Alianza de la Cumbre del Pacífico, queremos ser la sede económica, política y comercial de este gran intercambio comercial que se comienza a fortalecer en la región.